hola qué tal cientos bienvenidos una vez más y bueno como muchos saben a mí me encanta sembrar plantar y esas cosas aquí tengo una línea de maíz lo tenía tapado con ese plástico lo regué lo tapé y así estuve unos dos días y ahorita le toca que lo riegue otra vez y vean aquí aquí lo tengo tapado porque mis gallinas vienen y rascan y todo eso verdad aquí puse el apio aquí van unas cebollas por aquí dejé unas colitas de zanahoria nada más los entre metí y la cebolla pues es para el tallito verdad lo la colita de la cebolla de la que sea este es la que tengo plantada mira aquí ya va saliendo otro ahí va como les digo aquí tenía una planta de tomate cherry y este grandotota que me creció esto si las compré estas son bluqueres y estas son las raz beris y pues acá tenemos las plantas de maracuyá yo ya no quería plantar porque a veces en la trasplantada muchas plantas se pierden verdad pero pues aquí van aquí van las maracuyá esa es una y esta es la otra esas las tenía en aquella otra casa y acá no me acuerdo qué fue lo que planteé en medio sé que cebolla pepino pero no recuerdo la otra cosa y aquí coloque unas semillas de aguacate tomates chiles no me recuerdo qué más aquí solo quiero que germinen para trasplantarla y en estos papayos manzanos manzanas y se me hace que limones no me acuerdo en esto de acá esto los planté ayer pero para que germinen más rápido los dejo tapado y vengo me toca venir el sábado a chequearlos para echarles agua esto es puro peper puro chile peper del rojo amarillo y verde ok donde tengo espérame acá este limoncito se vino de la otra casa aquí tenía supuestamente este hierbas como mejorana tomillo pero se está secando se está secando este supuestamente ese es orégano verdad y pues aquí la tortuga ya necesita que le lave el agua que le cambió el agua estos rosales son de la otra casa yo lo que hice que cuando hoy que cuando me los cortaron me los apodaron los tallitos los dejé en una cubeta con mucha agua como pueden ver ya floreó pero no sé si le está dando mucha sombra aquí supuestamente yo había plantado semillas de blueberries no sé no sé si sean o no sé si sea nada más cualquier otro planta o hierba verdad y estas las trasplante estaban ahí enfrente les voy a enseñar mi planta de chayote ok se acuerdan cómo estaban mi plantita de chayote ahí tengo unas unos videos viejísimos viejísimos hace no sé cuántos meses ya hace como cuatro meses creo y vean ayer le coloque estos cuerdas para que se vaya ella enredando porque ella busca de dónde agarrarse y si no pues está yéndose para los miren ella está buscando ok ven cómo era esta anda acariciando queriéndose agarrar de aquí ya se agarró mira ya se agarró ella ella ya va está asegurada y así tengo que irlas aventando echándolas para allá pero si voy a ponerle más cuerdas para que se vaya se vaya esparciéndose para ese lado y queden colgando los chayotes porque si van a estar pesados son grandes son grandecitos y necesita tener tener buena agarradera porque si no se van a venir con todo y rama y aquí está el manguito no les mostré cuando coseché los camotes pero aquí siguen unos miren este aquí salió ahí va otro mira ay dios mío y mi hierba buena y mi albahaca nada más lo que no lo que no se me quiere dar aquí bueno más bien lo plantea ya entonces tengo que plantarlo aquí que viene siendo el romero el romero el romero que viene siendo romero si verdad es lo que tenía en la otra casa de allá bien grande bien hermoso y bueno esta es la parte de enfrente ese bejucote me encanta que tiene sus ojotas es el único de aquí está mixteado con el otro con ese otro chiquito y pues esa sábila me la regaló la vecina de enfrente la de allá y esta supuestamente es es como una suculenta pero ya se me olvidó el nombre esta es mi kira es bien chismosa le gusta estarse tomando por ahí y este es el otro bejuquito y bueno chicos y chicas me despido espero que les haya gustado el recorrido de mis plantas y mis sembradillos verdad está nublado pero no me quiero esperar a que si va a llover o no todos modos me toca regarlo y luego lo tapo porque aquellas chamaconas nomas miran un bulto de tierra y vienen a rascar bueno ahora si chicos me despido yo soy Blanquistrada Cakes y más esperemos subir un próximo video de decoración de pasteles y así verdad a ver si se está monetizando porque a hoy me llegó un mensaje temprano que supuestamente se había desactivado porque no estaba grabando y la razón pues ya saben verdad la casa ocupa mucho mucho tiempo y pues de vez en cuando hay que subir uno que otro videito porque no se puede no se puede hay mucho trabajo y pues esto también me relaja esto de sembrar y me encanta aparte y y ¡Gracias!